Literal, se me puso la piel de gallina, chabón, no puede ser. Hola gente, ¿cómo están? Soy MiArroba96 y sí, como pueden ver, gente, tenemos una nueva reacción en el canal. O sea, ayer grabé una reacción, grabé la reacción de la cuarta temporada de Cobra Kai, el cual todavía, obviamente, no lo he podido editar. Y hoy, gente, me llegó la notificación de que salió el nuevo trailer de Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore. De verdad, gente, que sinceramente estoy muy, pero muy emocionado. O sea, sinceramente, para los fans de Harry Potter, lo que es diciembre y enero es un mes muy, pero muy copado. Porque, bueno, tenemos trailer. El 1 de enero tenemos la reunión del cast del elenco de Harry Potter. O sea, vamos a ver ahí a Ron, Harry y Hermione de vuelta después de 10 años prácticamente. Así que nada, gente, estoy muy feliz, muy contento. Bueno, no voy a hacer nada de intro y vamos juntos a reaccionar a esto, por favor. Que sinceramente, gente, ya estoy muy, pero muy emocionado. Ay, Dios. Hace 20 años, vislumbramos por primera vez el mundo mágico. Eres un mago, Harry. ¿Ya soy qué? Y se lanzó un hechizo. ¡No! 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 Yo quiero ser mago. Son 34 segundos nada más, ya prácticamente se me está erizando muchísimo la piel. Acá en Argentina decimos se me puso la piel de gallina. Wow, sinceramente, gente, no lo puedo creer. O sea, me está dando como un recuerdo porque obviamente, o sea, se cumplieron 20 años de esta hermosa saga, gente de la saga de Harry Potter. No se puede creer. Sinceramente, gente, estoy muy emocionado. Disculpen. Es un mundo que hechiza lo ordinario. Cautiva nuestros sentidos. Y desata nuestra imaginación. Podemos esperar grandes cosas de ti. Es una oportunidad de estar con los amigos que ya tenemos. Y de conocer a los que están por venir. Ok, gente, ya un minuto de video y no sé qué tan tráiler de Animales Fantásticos 3 sea. Porque lo que estamos viendo es como un recordatorio de todo lo que está haciendo lo que es la saga de Harry Potter y Animales Fantásticos en lo largo de estos 20 años. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya sea en una página, en un escenario o en una pantalla, todo forma parte de un mundo que inspiró el nuestro. Todo gran mago ha comenzado siendo lo que nosotros somos ahora. Si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Y se avecinan nuevas aventuras. Ok, ok, sí. El mundo tal y como lo conocemos. Literal, literal. No sé si van a alcanzar a ver eso. O sea, miren. Literal. Se me puso la piel de gallina, chabón. No puede ser. Las cosas que hoy parecen inimaginables, mañana parecerán inevitables. Si accedes a hacer lo que te pido, tendrás que confiar en mí. Incluso cuando tu instinto te diga lo contrario. Ah, tráiler completo el lunes. Ahí está, recién el lunes, chabón. Ay, no, no, miren. No, bueno, no van a poder verlo, gente. Pero se me puso la piel de gallina, literal. O sea, obviamente, obviamente tengo que dejar mi like. Obviamente, chabón. Wow, gente. Sinceramente no sé cómo explicar literal lo que estoy sintiendo. O sea, estoy muy, pero muy contento. O sea, soy muy fan de Harry Potter desde que tengo 5 años. O sea, tengo 25 años. O sea, hace 20 años. Nada, sinceramente, este año pienso que fue uno de los mejores. Ya que, o sea, se cumplieron 20 años desde que se estrenó Harry Potter. Y la piedra filosofal, la cual la fue cuando tenía 5 años al cine. Sinceramente, no lo puedo creer. Y nada, ver este tráiler, gente, que te trae todos esos recuerdos. Pudimos ver ahí un poco el tráiler, gente, que me encantó. O sea, pude ver ahí de vuelta a Newt. Al hermano de Newt, que no me acuerdo el nombre. A Jacob. También al nuevo Grindelwald. Bueno, ya sabemos que no venció ni idea. Sinceramente, me trajo muchísima nostalgia, muchísimo recuerdo. Pero nada, sinceramente, gente, estoy feliz. Viví muy, pero muy poquito de lo que es el tráiler en sí. Así que nada, hay que esperar hasta el lunes. No sale ahí el tráiler completo. Así que nada, solamente nos queda esperar, gente. Y bueno, si el video le gustó, como siempre les digo, saben que me ayudan muchísimo con un me gusta, dándole like. Me gusta, que lo mismo. Compartirlo ahí con todos sus amigos que también sean fan de Harry Potter o Animales Fantásticos. Obviamente van a ser fan de las dos cosas. Pero bueno, nada, gente, estoy feliz de poder volver a grabar videos. Espero este video subirlo ahora pronto. Espero subirlo lo más rápido posible. Bueno, nada, gente, agradecerles por todo el apoyo, por toda la buena onda que siempre me dan. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video, gente. Les mando un abrazo grande. Y como yo siempre digo, al final de mis videos, que la fuerza los acompañe. Chau.